...partes, ¿no? Un poco como Jack el Destripador, ¿no? Vamos a ver, primero, la deuda pública ha subido en 1.453 billones, repito, billones, que corresponden a 12.000 millones más que el último mes, que ya es una barbaridad, que el mes anterior, me refiero, me refiero a datos de este mes, ¿no? Y tenemos la deuda de las comunidades autónomas, que evidentemente son 309.811.000 millones, 309.000 millones más 22.000 millones de las corporaciones locales, o sea, una deuda disparada en corporaciones locales y en comunidades autónomas. Con lo cual, ¿qué quiere decir esto? Que este dinero que ha subido de deuda pública es la deuda que genera el propio Estado, con lo cual, primer punto, deuda pública mal. Segundo, la inflación, evidentemente, hemos subido del 8,5 al 8,7, la subyacente estamos en el 4,9. La realidad de todo esto es que, curiosamente, el Estado sigue sin controlar la inflación, el impuesto, el impuesto que nos mete a todos nosotros. Sin embargo, Madrid sigue creciendo el triple y sigue aportando al PIB un 19,3%. O sea, qué curioso, que cuando el Estado no controla ni la deuda pública ni el crecimiento, Madrid sigue aportando, pero bueno, esto son datos, como antes estábamos hablando, son datos y son números. Tercero, para mí muy importante, el crecimiento es del 0,3. Por delante tenemos a Rumanía, a Portugal, a Austria, a Polonia, a Hungría, a Letonia, a Bulgaria, cuando la media del crecimiento, a Chipre, que antes lo hablaba también de Roberto Centeno, a Finlandia, cuando la media del crecimiento de la Unión Europea es del 0,4. Y aquí estamos descontroladamente ya, perdón, en el 0,4, en la media de la UEA, aquí estamos descontroladamente en el 0,3, pero subiendo. Y este crecimiento que nosotros vamos a ver se va a aumentar porque no es...